Trabajo en Inmobiliaria del Grupo de Montaña. Nosotros llevamos seis años construyendo refugios y vendiendo terrenos en el sur de Chile. Nosotros los encontramos en el sector de Corralco, que es un centro invernal en la novena región. Me enteré que hay que contar con la atención preferente a través de la web de teleempresas. El contar con la atención preferente ha sido ágil, eficiente y resolutivo ante cualquier problema. En la atención por video llamada destacaría la rapidez, la eficiencia y el poder hacerlo desde cualquier lugar.